Luego que se reportara la presencia de gusanos parásitos nakisakis en enlatados de sardinas y de caballa, la Asociación de Protección al Consumidor, ASPEC, exigió la máxima sanción contra el organismo responsable. Ya el Ministerio de la Producción dijo que ha separado de su cargo al presidente, al director de Sanipés. Yo supongo que lo ha hecho, aunque no hemos visto la resolución en la cual esto se materialice. El Ministerio Público de Investigaciones de Oficio para ver las responsabilidades penales que hubieren. El Sanipés no ha cumplido con la función de una agencia sanitaria a cabalidad. Me explico, cuando se da una autorización sanitaria para que ingrese un producto, y esto se ha tercerizado a través de un laboratorio como en este caso es SERPER, eso no quita la responsabilidad del organismo estatal. Según un comunicado en el año 2012, el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipés, ya había reportado la presencia de estos parásitos en productos enlatados provenientes de China. Como las puertas del país se abrieron de par en par, gracias al decreto de urgencia 007, que se dictó a raíz del fenómeno del niño, para que entre otras medidas se importaran conservas, con una simple declaración jurada, el sistema de vigilancia sanitaria es muy endeble, es muy débil. Acá, entre otros problemas, tenemos tres autoridades sanitarias. En un recorrido por mercados de Lima, las amas de casa señalaron que han dejado de consumir todo tipo de enlatados de pescados para proteger su salud, aunque afecte sus bolsillos. Los enlatados eran más baratos, ¿no? Y confiábamos, confiábamos, pero en la cosa fresca también se puede comprar con menor cantidad. ¿Usted continúa consumiendo enlatados de pescados? No, por ahora no. ¿Cómo usted reemplaza estos productos? Con fruta, carne, pollo, pescado. ¿Esto le ha afectado a usted? Económicamente, sí. ASPEC evalúa realizar una encuesta de los casos de intoxicación producidos desde que se emitió el decreto de urgencia que permitió el ingreso de productos contaminados. Las personas afectadas por algún problema por el consumo de estos productos podrían solicitar la indemnización correspondiente a las empresas. Uno siente un malestar inmediatamente y recuerda que acaba de consumir una conserva de pescado, yo le sugiero que inmediatamente vaya a los servicios de salud porque este tema es tratable cuando está en sus inicios. El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor solicitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas la cantidad de enlatados de sardinas polar contaminados que ingresaron al país.